Blitz, solías ayudarme a trepar la torre del reloj. Tu brazo en serio es otra cosa. Un rifle y una placa no te convierten en heroína. Echo, no tienes que pelear solo. Los de Son nos mantenemos unidos. Es real, no mereces ni el aire que respiro. Profesor, no me obligue a explotar sus inventos otra vez. Ya no realmente existes. Tu viento, mis rayos, desatemos una tormenta. ¡Ay, Jinx! ¿Cuántos cohetes me harás esquivar esta vez? Las canciones bonitas no solucionan problemas, Serafín. Las acciones, sí. ¿Una ratota con una ballesta? Increíble, le debo dinero a mi tata. Vi, pudiste haber luchado por Son, pero elegiste no hacerlo. ¿Es otra yo? ¿O es otra persona? Nadie me había pedido que lo electrocutara, Six. Eso es nuevo. Buen intento, Blitz. Pero no. Bueno, Caitlyn, te faltó puntería. Y suerte. Puedes pelear mejor, Echo. Retroceso y revancha. Pon y tu guantelete es real. Lo demás, meh. Mejor dedícate a tus inventos. Ya no, por favor. No des ilusiones a los que te tienen fe. Ya me harté de las armas con forma de animales. Buena, las rompimos. Esperen, ¿y el último? Hermosas letras, Serafín. Si tan solo te las aprendieras. Miren cómo huyen. Nos lucimos. Twitch, si quieres basura con sabor a queso, pídemela. Vi, intenté vivir la vida a golpes. No funciona. Seguro fue un sueño raro. Nada de qué preocuparse. Huele a ardilla chamuscada. Qué lentitud. Supera eso. Nadie apaga mi chispa. Uno menos. Y mi tata y decía que era terca. Los tengo. Te tengo. Jamás me subestimes. Le devolví el disparo. Te aniquilé. Parpadeaste. Se chamuscó. Buscó. ¡Ya son cinco! ¡A celebrar! ¡Sorpresa! ¡Electrocutar! ¡Cuidado! Un regalito de son. ¡Atrápalo! Me quedé sin carga. Debo recargar. ¡Rápido! ¡Cárgate ya! Necesito más potencia. No me quedan chispas. Si tan solo pudiera hacer que esto funcione. No, no es gracioso. ¿Piensas meterte con nosotros? Enfréntame a mí primero. Mucho bla, bla, bla. Veamos si puedes pelear. ¡Ay, qué increíble! Muchos lugares para correr. Podré recargar rápido. Mi son me respalda. Esta vez no será diferente. ¡Eso! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Qué armas! Este equipo me agrada. ¡Vamos! Gritan si necesitan ayuda. Llegaré más rápido que un rayo. ¿Saben qué? Tal vez no salgamos vivos. Pero si vamos a morir que sea peleando. Mi abuela siempre decía. Nunca abandones una pelea. Esa mujer era una santa. Nadie puede atraparme. Excepto mi tía. Esa mujer es un rayo. ¡Oh, wow! ¿En serio vienen por nosotros? Tengo que apurarme. Defendí a mi comunidad. También puedo defender a otros. Corre rápido, recargar, dispararles a los malos. Bien fácil. ¡Un momento! Hay un objeto en la tienda que tiene mi nombre. ¡Esperen! ¡Se me olvidó algo! ¡No se mueran, ¿ok? ¡Un segundo! Debo hacer ajustes a mi arma. Si los quimobarones no pudieron detenerme, nadie lo hará. Ya pasó. Puedo hacerlo. Podemos hacerlo. ¡Vamos, Eri! Lucha para ganar. Nunca lo olvides. ¡Ugh! Quizá me apresuré. No importa. Lo haré mejor. ¡Te lo agradezco! Te debo una. ¡Gracias! ¡Lista para electrocutar! ¡Ay! ¿Oyen ese zumbido? ¡Ugh! ¡Esa es mi señal! ¡Hora de irme! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Allá voy! ¡Adiós! ¡Parto como un rayo! ¡Chispas listas! ¡A toda potencia! ¡Carga al máximo! ¡Fuera de mi camino! ¡Ah! ¡Pss! ¡Sal! ¡Cae! ¡Esquiva esto! ¡Nah! ¡No! ¡Así no! ¡Explosión total! ¡Electrico! ¡Qué tal! ¡Cuenta conmigo! ¡Ugh! ¡No tienes nada! ¡Lárgate! ¡Voy muy en serio! ¡Ni en sueños! ¡No te atrevas! ¡Tengo prisa! ¡Allá va! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí estoy! ¡Descarga! ¡Oh! ¡Muévete! ¡Esfuérzate! ¡Ja! ¡Ráfaga de disparos! ¡Ja! ¡A electrocutar! ¡Depende de mí! ¡Bombardeo de estática! ¡Rayos y centellas! ¡Apuesto todo! ¡Ya! 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 ¡No me contendré! ¡Al diablo! ¡Ya me enojé! ¡Soy un rayo! ¡Soy un rayo! ¡Trueno estrepitoso! ¡Oh! ¡Ya tan pronto! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Uf! ¡Debo recargar! ¡Qué vuele! ¡Bum! ¡Aquí viene! ¡Apunten y fuego! ¡Láser de ultradescarga! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Les haré! ¡Lo prometo! ¡Me necesitan! ¡No he terminado! ¡No! ¡Yo puedo seguir! ¡Jamás vi tan poco tráfico! ¡Sea que lo extraño! ¡Tengo que apurarme! ¡Necesitan mi chispa! Son como los quimbo varones. Mucho ruido y pocas nueces. Enfrenté cosas peores en son. Podemos ganar. Pies ligeros, gatillo rápido. ¡Jamás abandono a nadie! Cada equivocación deja un aprendizaje. ¿Matar o morir? ¡Cuenten conmigo! Todos cuentan conmigo. No los decepcionaré. ¡Pistola de rayos entrando! ¡Permisito! Lo mejor que puedo hacer es pelear cuando otros no pueden. Tal vez no sea perfecto, pero nada en la vida lo es. Mi arma sigue completa. Mejor que siga así. ¡Ah! ¡Aire fresco! ¡Un raro placer! Yo soy de aquí. Todos pertenecemos aquí. ¡Qué mal! Hubiera traído más papitas. ¡Rendirse es demasiado fácil! Sí, a mi equipo le importa. A mí también. La pelea se puso bien loca. Al menos soy consistente. ¡No nos detendremos! ¿Alguien tiene un plan? ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Gracias.